Sigue triunfando, sigue llevando alegría a los pueblos del Perú Su estilo, su sentimiento y su calidad Robert de la Cruz, Xilco Xilco el Cajacino Dice la gente, para no olvidarte Debo emborracharme, pero es mentira Dice la gente, para no olvidarte Debo emborracharme, pero es mentira Ya tumbamos las cantinas, hasta faltaron cervezas Pero es imposible, no puedo olvidarte Arrancata bien todo el mundo, cañita estoy viviendo Pero es imposible, no puedo olvidarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Corazón borracho, ya no debemos emborracharnos Corazón borracho, que se duerme en nuestros brazos No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Que va el consejo de la gente De frente a la cantina Por eso ese corazón está borracho Vamos, Xilco Xilco Con los innovadores Con los innovadores del Chimeichi De Hugo Jaramillo Dice la gente, para no olvidarte Debo emborracharme, pero es mentira Dice la gente, para no olvidarte Debo emborracharme, pero es mentira Ya tumbamos las cantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible, no puedo olvidarte Arrancata bien todo el mundo, cañita estoy viviendo Pero es imposible, no puedo olvidarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos emborracharnos Corazón borracho Que se duerme en nuestros brazos No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Esa furrita No tiene caso seguir tomando Matándonos con tanta cerveza Si ella ya tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez No tiene caso seguir tomando Matándonos con tanta cerveza Si ella ya tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez Así ¡Ahí! Para la gente linda de Comabamba Colomba Guayán Angas Cancha Chuyas Suxi Pajas Ahí están las chicas bonitas Bailando, bailando, bailando Así Para bailar, para gozar Sin más, sin más, sin más, sin más, para ti Así se gozan Mirta y Erika Cruz Con cajas toda la vida Y de la mano Con producciones costumbres del Perú Sigue 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 Zapatadito y con ganas Lo nunca Liskas Vienen que estar en la cocina Y de la�ta Y de la forma Para baila Venga Eso es Venga ¡Suscríbete al canal!